El mal no descansa, pero por muy fuerte, y terrible que parezca, siempre habrá alguien para ponérselo muy difícil. ¡Yo te libero del mal! ¿Qué es esto? Somos superhéroes, somos Ladybug y Cat Noir. Las aventuras de Ladybug, de lunes a viernes a las 8 y cuarto de la mañana en Disney Channel. No lo intentéis en casa, ¿vale niños? Gracias.